Buenas tardes amigos de aquí Javara Blues y bienvenidos a un nuevo partido de la UEFA Euro 2016. En esta ocasión veremos a las selecciones de Alemania y Polonia. Ahí los vemos en el túnel de vestuarios como están saliendo al estadio antes de escuchar sus respectivos himnos. Nacionales, un partido con cierta carga histórica, con cierta rivalidad que va algo más allá del fútbol. Y aunque ya sabemos que todo esto ocurrió hace más de 60-70 años, siempre queda ahí entre, sobre todo los más viejos del lugar, un resquicio de los trece sucesos del pasado entre estos dos países. Ahí vemos como los jugadores polacos están concentrados, mirando al tendido, escuchando su himno. Harán ahora lo propio los jugadores de Alemania y después la acción, el fútbol, comenzará en este estadio lleno hasta la bandera de aficionados que quieren ver un bonito partido de fútbol entre ambas selecciones. Bueno y vamos allá con los once iniciales. Vamos allá con los jugadores de cada selección por parte de Alemania. Neuer, Héctor, Hummels, Weinsteiger, Ozil, Reus, Müller, Kahn, Boateng, Gosse y Gundogan. Ahí vemos la distribución de Joachim Lowe. Y en Polonia, Fabianski, Zucala, Maczynski, Mili, Krishoniak, Lewandowski, Groszinski, Rubius, Blasinowski, Olwowski y bueno, algún otro jugador que se me ha quedado por el tintero. Deberán ustedes disculparme. Y bueno, comienza el partido, saca la selección alemana, la juega ya con Dogan para Héctor Héctor, para Hummels, Amsman Steiger, Boateng, Kahn. La lleva por la banda derecha, todavía jugando en su propio campo de Alemania, Mesut Ozil, Martin Reus, Mario Gosse. Gosse la lleva, dribbla un jugador de Polonia, la intenta dar hacia atrás, se equivoca en el pase. La recupera Polonia, Polonia juega ya en campo de la selección alemana. La coge Blasonski, Blasonski, ojo, posibilidad, posibilidad, el tiro a la derecha de la portería de Neuer. Primera oportunidad para la selección polaca. El tiro que se fue un poquito, un poquito a la derecha de Neuer. Y bueno, Polonia avisa. En teoría, Alemania es la favorita, pero Polonia parece que va a dar mucha guerra en este partido. La coge Müller, Müller para Mesut Ozil. Ozil intenta el pase para Reus. La corta bien la defensa polaca. Ojo, atención ahora al fallo en la entrega. La recuperación de Mesut Ozil, Mesut Ozil, cuelga el tiro. ¡Qué bonito está el partido! El tiro de Müller, si no me equivoco, que rechazó el portero polaco. Y ahora falta a favor de Polonia. Una falta estúpida de Gundogan. Que le cuesta una amarilla justo en el centro del campo. Y vemos como no tiene posibilidad ninguna de llegar a la pelota. Entra mal, entra tarde y será saque de falta para Polonia. Ya la juega Olszewski. Olkowski sigue por la banda derecha a poder recuperar la selección alemana. No, pero es saque de banda a favor de Alemania. La juega ya Jumels, Héctor, Reus, Svonsteiger. Que hierra en el pase pero recupera el balón. Mesut Ozil gambetea. Se va hacia la banda derecha. Se escora poco a poco. Ya cada vez más en profundidad. Ojo, Mesut Ozil la pierde. Pero será saque de banda favorable a Alemania de nuevo. Saca de nuevo la coge Ozil. Ozil la pierde de nuevo contra Ribus que está muy atento. Maszynski recupera de nuevo Mario Gosse ahora. Gosse, Gosse puede colgarla. Gosse la cuelga. Despeja la defensa alemana. El balón puede caer para Gundogan. No, pero finalmente sale rechazado hacia Mesut Ozil. Que engambetea ahí. Tira Ozil. Parado. No, gol. Gol de Bule. Tiro Ozil la rechazó el portero polaco que la dejó muerta, muertita, muertita, muertita para Müller. Que estaba ahí siendo el más listo, el más atento de la clase. Yendo a por el rebote, ajustando el balón al otro paro. Ahí vemos el tiro Ozil como el portero la deja muertísima. Y Müller ajusta muy bien el tiro para que rebote en el palo y entre en la portería. Se va a reanudar ya. El partido sacará Polonia. De momento, minuto 31. Alemania 1. Polonia 0. Para Groszinski, Groszinski para Milik. Milik corta bien Boateng que está muy atento ahí al control del jugador polaco. La lleva Mesut Ozil. De momento el partido está vivo pero el partido es de Alemania que va ganando 1-0. Ozil se va de todos por banda derecha. Ozil puede centrar. Ozil la cuelga. Bien, ahora la defensa de Polonia. Que puede salir a contra pero no porque la lleva de nuevo Mario Gose. Gose, Müller, Müller intenta el tiro. Gose se lían entre Gose y Müller. Müller la controla. Le da un poco de calma al juego. Juega hacia atrás. La coge Kahn. Kahn va por banda derecha para Mesut Ozil. Mesut Ozil haciendo mucho daño por esta banda. Mesut Ozil la cuelga de nuevo. El balón para Müller. Despeja la defensa polaca. La coge Lewandowski. Lewandowski se acabó la primera parte del encuentro. Alemania 1-0. Polonia 0. Ha estado muy entretenida esta primera mitad. Que ha finalmente dominado a Alemania. Que ha tirado cuatro veces a puerta. Y que lleva un 68% de la posesión del balón. Saca ya Polonia en esta segunda mitad. Pero roba rápidamente a Alemania. La coge Müller. Müller tira a Müller. Müller, Müller puede intentar el tiro. ¡Müller! ¡Al palo, al 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 palo desde su casa! Pero sigue el peligro para la portería alemana. La coge Van Steiger. No. Recupera a Polonia. Polonia intenta salir al contraataque. Se lía con el balón. Puede recuperar Alemania. Alemania sí. La coge Reus. Reus la coge. La devuelve a Müller. Que está jugando ahí un poco. De extremos Van Steiger. ¡Uzil! ¡Fuera! Empieza muy fuerte. La segunda parte de Alemania. De momento ya. Un palo de un tiro increíble de Müller. Y un tiro que se ha ido un poquito a la derecha de la portería de Fabianski de Mesut Ozil. Saca Fabianski. La da arriba para Robert Lewandowski. Que la deja. Pero finalmente se hace con ella goce. Goce para Müller. Müller vuelve a intentar el tiro. ¡Gol! 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 Ventona va a empezar la primera parte de lejos. ¡Se le fue el palo! Pero este segundo disparo desde su casa que ha conseguido batir al portero polaco. ¡Qué tiro! ¡Qué chicharro! ¡Qué golazo! ¡Müller! 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 Ahí vemos la acción repetida. Estuvo a punto de prenderla la selección alemana. Pero finalmente goce para Müller. Y Müller desde su casa. Un tiro a media altura. Potentísimo a la izquierda de la portería polaca que consigue colarse y besar las mallas. Gol de Alemania. Alemania 2. Polonia 0. Minuto 58. Segunda parte. Vamos a ver si Alemania puede reponerse ahora con alguna jugada. Con algún gol que le pueda meter en el partido. De momento vuelve a recuperar la bola Boateng. Boateng para Goce. Goce la puede matar para Reus. Reus. La gambetea. Se escora hacia la banda izquierda. La intenta pasar a Héctor. Héctor que se la lleva con un poco de fontura. Reus. Reus la puede colgar. Despeja al portero. Despeja finalmente. Despeja un tanto extraño. Pero recupera Müller. No. El balón finalmente acaba en Lewandowski. Lewandowski. Milky. Milky puede recuperar. Bien. Boateng. No. Se lía. Milky. Recupera finalmente la selección alemana. Mesut Ozil. Mario Goce. Se lía. Pero recupera otra vez Müller. Müller con Re... Con... Nos hemos liado. Müller. Goce. Goce la lleva. Goce puede intentar el tiro. Kobianski. Disculpad ese lío de nombres. Demasiado ritmo en el partido. Y al final pues uno es humano. Y me he hecho un poco el lío. La juega ya la selección alemana. Pero vuelve a recuperar de nuevo Ale... Vuelve a recuperar Alemania. Polonia de nuevo la coge. La controla. La... Riffa al medio del campo. Dominio alemán. La coge Polonia que se va. Ojo atención. Ojo Milik. 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 ¡Fuera! Ha tenido Polonia la más clara del encuentro. Salió Neuer. Y tocó un poquito el balón. Ojo que ha sido una intervención maestra de Neuer. La coge de hecho ahora el saque de córner de Polonia. Y la pone arriba Neuer. Neuer con Müller. Como la ha bajado Müller ahí en el centro del campo. La coge Reus. Reus la puede perder. La pierde. Recupera Polonia. Que está viviendo sus mejores momentos en el partido. Polonia sigue con el esférico. La coge Robert Lewandowski. La pierde contra Héctor. La coge Mario Gosse. Gosse va por la banda. Se la cede a Reus. Reus puede irse de nuevo a colgar el balón. Saque de banda favorable. Alemania. Minuto 90. Puede ganar. Ganará Alemania 2-0. Meterá otro gol. Meterá Polonia. Y se acabó. Se acabó el partido. Alemania 2-0. Polonia 0-0. Tres puntos muy importantes de esta fase de grupos para el equipo alemán. El héroe Thomas Müller.